Más allá del dominio del EDM, Electronic Dance Music, tradicional, hay una multitud de subgéneros de música electrónica que están ganando terreno y capturando la atención de los aficionados alrededor del mundo. Future Bass, conocido por sus sintetizadores etéreos y ritmos sincopados, el Future Bass es una evolución del EDM que mezcla elementos del trap, dubstep y pop. Artistas como Flume y Marshmello han popularizado este subgénero. Lofi House, este estilo combina la estética Lofi, Low Fidelity, con estructuras house clásicas, creando un sonido crudo y nostálgico que es perfecto para ambientes relajados. DJ Seinfeld y DJ Boring son nombres notables en este espacio. C-Trans, derivado del Goatrance, el C-Trans se centra en ritmos rápidos y líneas de bajo pulsantes, ofreciendo una experiencia musical intensa y psicodélica. Artistas como Astrix y Vinny Bici son líderes en este campo. Melodic Tecno, este subgénero fusiona el minimalismo del tecno con melodías emotivas y atmosféricas, creando una experiencia auditiva profunda y meditativa. Artistas como Tale of Us y Stefan Botsin han sido fundamentales en su desarrollo. Tropical House, con un enfoque en sonidos relajados y melodías alegres, el Tropical House incorpora instrumentos como el saxofón y el steel drum. Kigo y Thomas Jack son ejemplos destacados de este estilo veraniego. Hard Style, este subgénero se caracteriza por sus kicks pesados y sus melodías pegajosas, ofreciendo una energía inigualable en la pista de baile. Headhunters y Wild Style son dos de los nombres más grandes en Hard Style. Drum and Bass, aunque no es nuevo, sigue evolucionando con variantes como Liquid y Neurofunk. Este estilo se caracteriza por ritmos rápidos y líneas de bajo complejas. Artistas como Netsky y Nuashia son prominentes en este ámbito. Electro Swing, una fusión de swing de los años 20 y 30 con música electrónica moderna, este subgénero crea una experiencia única y energética. Parof Stellar y Caravan Palace son líderes en este estilo retrofuturista. Deep Dupe Step, alejándose del Dupe Step comercial, el Deep Dupe Step se enfoca en sonidos más oscuros y atmosféricos, con influencias del reggae y el dupe. Artistas como Mala y Koki han ayudado a definir este estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.